¿Qué tal? Como siempre un gusto saludarlos desde San José, capital de Costa Rica. En ese momento nosotros nos ubicamos fuera del centro especializado para la atención de pacientes COVID-19, donde ayer lamentablemente se registró el fallecimiento número 16 en Costa Rica por el coronavirus. Y es que sin duda alguna no fue un día muy positivo en cuanto a la lucha del Ministerio de Salud para evitar la propagación de este virus acá en territorio nacional. Los datos son más que contundentes. Por ejemplo, ayer fue el día en el que se registró la mayor cantidad de nuevos contagios desde el 6 de marzo cuando empezó la emergencia sanitaria aquí en nuestro país, para un total de 190 casos nuevos. También es el día en que se cuenta con más casos activos para un total de 2017. Esto fue precisamente parte de lo que explicó ayer el Ministro de Salud, el señor Daniel Salas. Y a pesar de que teníamos hallazgos preliminares que nos mostraban una sospecha de que podía haber una transmisión amplificada, en realidad después de este muestreo, en donde se seleccionaron personas de forma aleatoria, 4.5% resultan positivas. Y nosotros en realidad, para hablar de una transmisión comunitaria, lo que se espera es que haya 10%, más de 10%, puede llegar 15%. Estaremos pendientes, por supuesto, del nuevo informe que el Ministerio de Salud entregará hoy miércoles. Y por supuesto, hay que rescatar la parte positiva en cuanto a esta situación de COVID-19 en nuestro país, y es que en Pavas, un distrito muy poblado y cercano a la capital, se descartó que existiera en este momento contagio comunitario, gracias a un testeo masivo que se realizó a casi 2.000 personas en esta comunidad, acá en la capital de nuestro país. Esta es la información que tenemos desde San José, Costa Rica. Este es un informe de Kenneth Rojas para la red de noticias Salvavisión.